Vale, seguimos aquí con este muerto sin haber reventado el pole o más o menos sin haberlo reventado. Esto parece dañado, no sé si se recuperará como bien dije, pero el cañón es de singularidad. Una cosa, antes de esto grabo un vídeo de 10 minutos y he tenido que agarrar la partida porque han cogido el control mental de uno de estos y no se podía hacer nada. O sea, le da como 10 porrazos y no había forma de derribarlo. Cuesta suprimirlos, cuesta esto. Si te cogen el control mental de una tranquila de estas, olvídate, es que olvídate. Tienes que matar al soldado. Vale, este va a seguir ahí a lo suyo. Y sin más, vamos a avanzar. Estas son las de entrada, creo, ¿no? Sí, hay que ir por estas. Vale, vamos a avanzar con todos y a ver si no pasa eso. Encima es que es pura RNG, no sé. A mí el control mental me parece la mecánica más injusta que tiene el juego de largo. A ver, vale que los porcentajes de tiro, ¿no? Que hay gente que falle uno al 90%. Vale, la estadística es así. Después igual das uno al 10%. Pero es que el control mental directamente es algo que sale desde mucha distancia sin verlo y... No sé, tanta RNG no me gusta. No me gusta nada. Y a ver si ahora... Si me cogen alguno tocho con control mental pienso cargar la partida. Porque es que me parece algo tan absurdo. Esto... Y quien tiene... Vale, este tiene movimiento. Es uno de estos, pues igual que aguanta... No aguanta igual muchas porrazos, pero... Pero igual también los aguantan, también creo que unos cuantos, ¿eh? Tampoco es que... Te das de papel, ¿no? Pero con los otros es que es una auténtica barbaridad lo que pasa. Vale. Bueno, tú... Tú tira para allá. A ver, a ver los tanquetillas estos. Y bueno, igual, estos también deberían haber ido de los primeros. Era un escopetero. No... Vale, por los más duros. No, estos no son los más duros. Tampoco. Tampoco. Bueno. Son algo más blandos en general los de aquí, así que... No puedo ni avanzar por... Este es el teletransporte, vale. Vale, tú que tienes muchos tus, sí. Puedes poner un poco... Lo que sea. Ahí. Agáchate. Y tú... No sé, por aquí mismo. Tú de momento ahí. Y guardo... Yo que sé. No sé. No sé, por aquí mismo. No sé. 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 Vale lo mismo, rodear los TPs. Ahora va a tocar entrar, luego aquí atrás. Bueno, es un no normal, así que ya se le puede, yo creo que derribar. Voy a guardar en otra por si acaso, porque igual aquí el posicionamiento... ¿Lo puedo quitar? Sí, de hecho es mejor igual que la última parte para que el resto se pueda acercar. Bueno, este no puede reempezar. Esta tiene porra, ¿no? No. ¿Qué más puede darle? Este coño... Vale, recupero justo. Bueno, no sé si tenía ángulo para darle, pero ya está. Lo que hay que hacer igualmente. Y eso con uno de estos, o sea, los tanquetas ya son mucho, mucho, mucho más lo que aguantan. No sé si hay una locura. No sé si hay una locura. ¿Qué más puede darle? No sé si hay una locura. Voy a estar justo en alguna de esas esquinas, pero yo de momento voy a dejar ahí el personaje. Mira por aquí, tú. Vale, pues igual es que simplemente aquí no hay nadie. A ver algún escopetero como éste, se pongan ahí, bueno, como éste, éste y ya. Y ya está. Gracias. 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 Aquí para Parece que va a haber una buena Uno menos No quiero reventar la nave Es el problema El pretorja Vale, hay alguno Es que este igual ya no llega hasta ahí Mira, le voy a meterla Porque no creo que le revienten Aquí, esta zona Un poco para que hubiera visión Pero Pero sin más Están justo todos en esta zona A ver, el escopetas Es que se queda nada de poder darle De lleno No sé si Me hace rabia Sé claro Igual Lo que sí que puedo hacer Inconsciente, vale No sabía que tenía Esa reacción Igual caro Porque es que Ante la duda Creo que pone herido Cuando te lo han tumbado Igual siempre Pero es que Echaría lo del daño A 50 y algo A 60 y algo No sé cuánta vida Tiene ese personaje Igual sí que Puede matar O dejarte Así cao ¿No? ¿Era este? No Pues igual sí que Igual estaba bien puesto Porque ponía inconsciente A ver si ahora este Ahora no cae este Ay señor Bueno Primero por Vale Este sí Obviamente Y Aquí Primero por Primero por Vale Esta se va a comer Un piñazo Interesante A ver dónde Lo puedo posicionar De forma Que no Le folle Tanto Esto En realidad Podría No Espérate Espérate Y todo esto Y no puedo No puedo volar Aquí dentro Va a saltar Va a saltar Parece que no Solo queda este Porque si solo queda este Ni tan malo Ni tan malo A ver Aquí hay mucha peña Aquí no Vale Pues por aquí Necesito 35 Pero no quiero reventar esto Así que De momento Lo dejo aquí No Mira Igual hay alguno más Que no se ven Y tú Tú Quédate aquí cerca Pero no Si tengo un lag Vale 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 La puta munición Bueno Este tiene munición Y Desde aquí Lo revienta Un momento Que Que bloque Mira Me la suda Lo que fuera Son 30 ¿No? Vale Vale Creo que esto era lo que necesitaba, ¿no? 1, vale, aquí está. Podemos hacer el arma. De puta madre. Bueno, voy a poner singularidad. No me da ni de coña, ¿no? Para el paste sí, pero para el 50 Dalenium es muchísimo. Es como, ¿no? Es como los hijos muchísimo. Pues nada, vamos a probar esto. Y después igual podemos hacer un merodeador también, ¿eh? Porque para el otro no creo que llegue ya. Están reventados estos. No les pueden alcanzar. Gracias. 3 segundos. Lo malo es que no puedo guardar justo ahora. Pero si quito el fuel al mínimo, si se estampa el contra mí, igual gano. No, 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 el alcohol no. Esto era con... Vale, me he confundido de avión, he cogido el de al lado y he hecho que haga de escudo hacia el otro. No. ¿Te ha puesto el proyecto? Era... No. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿A cuántos han quedado estos? Igual... Cuadra... Salud 100% fue el... Igual podría por este... ¿Cómo van? 23 horas y nada podemos probar eso... 60 es 80, vale... Eh... ¿Dónde...? No, aquí será... Es jugársela mucho... Puedo probar... Pero... No, aquí sí... No, aquí... No, aquí... No, aquí se siente. No, aquí sí... No, aquí sí... Bien, a ver cómo... Ah, no, le he dado operación sin querer. Vamos a probarlo en una misión estándar, mientras se curan, que además están petados algunos. Pero sí, vamos a probar esta mierda, a ver qué es. Bueno, me voy a malintimbre, a ver.